Hola, ¿qué tal amigos de Ibero90.9? Les saluda Dabo Peñalosa, estamos ya en el Festival Cervantino, en el centro de Guanajuato, específicamente en el Centro de Desarrollo Económico de esta ciudad, que para esta edición del festival ha prestado sus instalaciones para que sea la zona de prensa, pero en el piso de abajo, es decir, en la planta baja donde nos encontramos ahora mismo, podemos encontrar diversas artesanías, productos locales, comida de la zona, de la región, tales como productos lácteos, quesos, tenemos cajetas, algunos licores, podemos encontrar varios tipos de tequila, también tenemos varias artesanías en aluminio, en bronce, hay que recordar que esta zona de Guanajuato es minera y a lo largo de la historia ha sido famosa por el uso de sus metales. Ustedes están en Ibero90.9, vamos con Betoques a las calles de Guanajuato a ver qué anda haciendo. Muchísimas gracias Davo, muchas gracias por toda la atención, continuamos aquí en la transmisión desde el Cervantino, yo soy Betoques y estoy al lado de una de las estatuas humanas más representativas del Cervantino, él es conocido como el Soldado Desconocido y algo muy interesante, particular y que a mí me parece muy bello, es que él tiene un simbolismo en el que hace una declaración de amor y de paz, que es algo contrario a lo que nosotros asociamos mucho con los soldados internacionalmente y sobre todo en México con la situación muy delicada de autoridad y de abusos que está sufriendo el país. Las estatuas humanas es un rol que ejerce representar un tipo de concepto o idea que te puede tomar más de ocho horas y ejerce muchísima resistencia y mucho desgaste emocional y psicológico, es algo que vale la pena reflexionar sobre el Cervantino, pero por el momento continuemos con Almendra, Almendra. Estamos aquí en el Callejón del Beso, yo soy Almendra, un callejón en donde cuenta la leyenda que dos amantes sufrieron una tragedia amorosa. Carmen, que vivía en una de las casas, veía siempre a su novio Carlos y un día el papá de Carmen los descubrió en pleno apogeo amoroso y el papá de Carmen la apuñaló con un cuchillo y desde entonces cuenta la leyenda que los amantes que vienen a este callejón tienen que darse un beso y no van a sufrir siete años de mala suerte. De hecho tienen que darse un beso en el tercer escalón del Callejón del Beso, eso es muy importante. Y bueno, esa fue la historia del Callejón del Beso, yo soy Almendra y me despido, no sin antes decirles que vean los videos del Cervantino, del Festival Cervantino, en el canal de YouTube de Ibero90.9. Adiós.